Fundamentalmente hemos recibido denuncias de vecinos de la zona de Acada Iguá, del norte del departamento, de la zona de Las Cañas, del Corte de la Leña, del Paso de la Cantera, básicamente de la inseguridad rural que se vive en las casas, en los hogares de cada uno de esos vecinos. Ya no la denuncia tradicional, esa de que lamentablemente nos acostumbramos que era de la Vigiatto, donde en algunos lugares han recibido copamientos a las fincas, en otros lugares se han retirado por el día a actividades en la ciudad y malvivientes han entrado a las casas, han robado herramientas, han robado pertenencias personales y la comunidad está bastante alerta, han tenido reuniones con el comando de jefatura y demás, pero al día de hoy siguen ocurriendo este tipo de delitos, donde los pobladores de la zona rural están muy preocupados porque no olvidemos que hace muy poco tiempo sucedió en una zona rural de pan de azúcar, que uno de los dueños o administradores de uno de los campos mató a uno de los que habían ingresado al campo y luego terminó, obviamente, procesado por ese hecho. Los vecinos no quieren llegar a esa instancia, se sienten, la verdad, muy acorralados en esta situación, han visto a algunos de los que están robando las casas, la policía llega tarde, la policía está yendo detrás del delito y no hay mucha prevención, no se ha recorrido la caminería rural y por lo tanto es muy importante que las autoridades nacionales pongan el foco en una zona como el norte del departamento de Maldonado, la zona rural, porque son situaciones que ya desbordaron la paciencia de muchos de los vecinos y no se aguanta más.